A ver, aunque va a sonar un poco raro, lo mejor que le puede pasar a un hombre durante su juventud es que le pongan los cuernos. Que una víbora venga y te ponga los cuernos. Cuanto más cabrona sea contigo, mejor. Eso forja el carácter y la personalidad. Tenéis el ejemplo de Jonata, tenéis el ejemplo de Juan Guarnizo. El puto Anug está a una puñetera infidelidad más para salir en un directo gritando ¡Viva Vox! y me la pela. Hacía tiempo que no estaba tan en desacuerdo sobre una crítica a alguien. O sea, me parece que la izquierda se pide a pies en su tejado al criticar algo que está tan extendidamente aceptado y que tú no tienes detalles para poder criticar. O sea, yo pienso en una persona, de hecho es una conversación que tiene mucha gente, pienso en una persona que ve a rorro y no ve nada negativo. Que tú intentes sacar algo negativo, creo que lo que genera es rechazo. Y ojo, yo entiendo que lo de Auron puede ser algo que yo defino como juventud tardía por el hecho de que ha tenido una pareja desde que era muy joven, una pareja con la que ha estado mucho tiempo y entonces no ha vivido lo que es la experiencia de una mujer, otra mujer, un ligue del fin de semana que te rompa el corazón, una tía que conoces en la discoteca y cuando te despiertas por la mañana y amaneces con ella es otra. Lo entiendo, perfectamente lo entiendo, pero mira lo que acaba de pasar, lo de Auron da miedo al miedo. Lo de Auron Play asusta al mismo diablo. Tú no puedes, Raúl, tú no puedes. Después de que te cojan el corazón y te lo pisoteen porque te han puesto los cuernos tres veces, como mínimo, tres veces que tú sepas tu última novia con la que has estado en Chochi. Y cuando te vas a poner a preparar tu prime, tu cambio físico, te vas y te apuntas al gimnasio y quieres ponerte fuerte y coger al nuevo novio de tu ex. No puedes superar eso, no puedo superar a Auron Play. O sea, una cosa es ser buena persona, una cosa es mantener el buen rollo, pero lo de Auron ya está siendo... O sea, a ver si lo entiendo. Aquí está Ricky Eddy, aquí estaría el de Puff, Nene, lo siento, sí. Aquí estaría Juan Guarnizo y por ahí andaría Auron Play. ¿Pero qué va a ser lo próximo, tío? ¿Que le mandes a una persona del servicio a que le haga las camas a cada tío que se tire gemita? ¿Cómo tiene que estar la cosa y cómo se la ha tenido que tomar la gente para que se haya viralizado con casi 30.000 likes este meme en apenas 24 horas? Y es que sí, después de todo el drama que hemos vivido en el último mes, en el que nos hicieron partícipe de cómo Gemita le ponía los cuernos a Auron tres veces. Aún así, él intentó continuar con ella. Se lucró de él todo lo que pudo y más, apareciendo en su cuenta de Instagram cada vez que le salía del pomelo. Mientras que él estaba arruinado sin poder trabajar por tener el corazón partido, ella hizo un stream burlándose de haberle puesto los cuernos. Como sabéis, ayer no pude hacer stream, estaba ocupada siendo infiel. Todavía cuando él aparece en un stream casi llorando, ella le canta una canción haciéndole un corte de mangas. Lo acusa de extorsión. Durante la relación he dejado pasar comportamientos de manipulación. Para finalmente marcarse un derecho donde lo señala por acosador, extorsionador, maltrador, manipulador y violento. ¡Por un demonio lo que faltaba! Lo que me encontré fue insultos, gritos, amenazas y me encontré una versión de él que no había visto nunca. ¿Qué tienes que tener en la cabeza para ya no echar una canita al aire, que todavía podría pasar, sino que aparezcas con ella en el Cupra? Familia, evidentemente la cosa está muy tensa. ¿La relación en estos momentos entre Auron y los Auroners es algo así? Y permitidme que os diga que aunque admiro mucho a Auron, lo entiendo perfectamente. Ya no se trata solamente de lo que tú decidas hacer en tu vida personal y que si eres masoca y cornudo consentido, hagas lo que te salga la polla bajo tu responsabilidad, sino que has hecho partícipe a tus seguidores de tu dolor. Por lo tanto es perfectamente entendible que se sientan decepcionados y la respuesta y las explicaciones que ha dado Auron en su último directo han sido todavía peores que los hechos. ¿Qué pasa mi chavalería? Bienvenidos un día más a mi canal. Soy Javi Oliveira, si no me conocías. Te invito a que te suscribas, en este canal te vas a enterar de todo el chisme y los salseos de los youtubers. Por cierto, tenemos una serie sobre este tema, ya se ha convertido en serie porque creo que van como 4 o 5 vídeos. Si no se nos olvida los estaré poniendo todo en el comentario fijado de este para que tengáis todo completo y recordéis un poco el contexto de lo que está pasando, aunque dudo que no lo sepáis, pero bueno, por si acaso. La movida es que antes de que llegara el fin de semana, en su último directo, Auron ya fue preparando a sus seguidores, tanteando el terreno, afirmando que hay que ver cómo le estaba sorprendiendo la vida la de vueltas que da. Hostia, espera que me salte una donación. Me cago en la puta. Oye Auron, ¿cómo estás? ¿Qué tal tus días? Pues todo bien, la verdad. Todo bien. La vida da buenas vueltas. Mándame una bendición a mí y a mi novio, por favor. Cumpleaños el 31 de octubre. Justamente después de ese directo, tenían un evento de la King Leach el fin de semana. Ya sabéis que Auron en algunas ocasiones está asistiendo al Cupra para acompañar a Perchita y no asistió solo, asistió al Cupra acompañado de Gemita. Fue todo el camino con ella, de hecho la llevó en su coche. Y aparte de que hay imágenes que lo captaron juntos, muchas otras personas también lo vieron por los alrededores acompañado de ella. O sea, esto me da a entender que tampoco es como que se estuviese escondiendo ni nada por el estilo. Y es más, me voy a atrever a deciros que incluso me da la sensación de que este hombre está intentando como poco a poco tantear el terreno para normalizar de alguna manera o meterle a sus seguidores a ser público que vuelve con ella. O sea, que prácticamente lo que está haciendo es preparar el terreno como diciendo, va a ser mi novia, la voy a perdonar. Que lo sepáis. Os cuento lo que yo sé de verdad. Auron el pobre está enchechadísimo. Llama a Queens, qué pesado. Le tiene pillado al pobre. ¿Seguro? Os cuento la verdad. Es que las noticias vuelan sobre estos temas, ya lo sabéis. Las noticias vuelan sobre estos temas y previamente a la jornada, previamente a la jornada, ya se les había visto juntos por la zona. Y no, 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 nada. Pues digo, que yo ya sabía que estaban. No me voy a hacer el tonto aquí con vosotros. Yo sabía que estaban. No sabía que iba a estar el perchas como por aquí, por la cabina y tal. Había pensado, hostia, pues mira, a mí me ha llegado que estaban por ahí. Lo que está pasando, tristemente, en esta relación es una ley de vida que funciona así, tanto para hombres como para mujeres. Y esto ha sido así de toda la vida del Señor y creo que nunca cambiará, porque al final es instinto, psicología. Cuando estamos muy enchochados o nos gusta mucho alguien y ese alguien nos da una de cal y otra de arena, o bien pasa de nosotros o incluso se porta mal con nosotros, nos enamoramos más, nos enchochamos más. Es como que vamos más detrás, ¿no? Sin embargo, cuando una persona está en lo alto de la otra constantemente, está detrás, se porta súper bien con ella, se lo da todo, está entregado. Y tú sabes que lo tienes aquí, en la palma de la mano, pues te gusta menos, te llama menos la atención y te llena mucho menos. Tú quieres ir siempre por la persona que no quiere contigo, por la que se porta mal contigo. Y no sé por qué funciona así, pero bueno, realmente es ley de vida. Y aquí tenemos esa ley aplicada en ambos sentidos. O sea, tenemos por una parte a Auron arrastradísimo detrás de esta chica y cuanto más cabrona es la chica con él y menos lo quiere, y él siendo consciente y lo sabe, más va detrás de ella. Ya sabemos que incluso sabiendo que le había puesto los cuernos tres veces, intentaba continuar con ella y ella le dijo que no. Le conté también que estas últimas dos semanas en las que ya no estábamos juntos, había conocido a alguien que me había ayudado mucho a darme cuenta de muchas cosas. Le dije que estaba empezando a sentir cosas por esa persona, a lo que él me dijo que no le importaba, que él también estaba conociendo ahora mismo a otra chica y quedando con ella, pero que quería estar conmigo. Y en el otro sentido tenemos a ella, que sabe que lo tiene aquí, no le llena y lo utiliza. El hermano de Auron y la madre de Auron pusieron estos tweets completamente indignados. Me voy a una cueva, mientras más cosas sé, menos entiendo, ¿será que soy raro? Y Silvia contesta, espérame, me voy contigo a la cueva. El hermano de Auron, que yo me atrevería a decir también que es su mejor amigo, ha estado acompañando a su hermano durante todos los días, mientras que Raúl estaba sufriendo, estando súper embajonado y súper jodido por lo que le estaba haciendo la otra víbora. Y su madre, que también suele estar al día de todo lo que le pasa a Auron, pues lo ha sufrido con él. Silvia, sé que no me soportas, pero te doy la mano. Desde aquí te doy la mano y te acompaño en el sentimiento, porque es que no puede ser, o sea, no tienes remedio. Y como la madre y el hermano, los amigos y los Auroners nos sentimos así, en fase de negación. Que la verdad, o sea, no solo no se ve nada, sino que encima no confirma absolutamente nada. Y me parece una falta de respeto, de verdad, dedicarse a fingir que Auron está teniendo el más mínimo contacto con una persona como Gemita. Vas a decir eso solo porque has visto una imagen pixelada. O sea, podría ser cualquier cosa perfectamente. Esto de aquí podría ser perfectamente una fregona. Es que ni siquiera se ve que sea una mujer en absoluto. Y este de aquí podría ser perfectamente un señor de la limpieza que está fregando con la fregona y la he dejado allí en un momento. Y entonces por eso está esta foto así de esta manera. Porque no prueba absolutamente nada más, no se ve nada más. Pero no, a pesar de todo, yo creo que todos tenemos que estar unidos y asumir que hemos tenido una pérdida de este soldado. Y lamento mucho lo que voy a decir, pero no se trata de un polvete que hayan echado una noche que al final pues solo sería sexo. Que tampoco, ¿vale? Porque hay muchas personas con las que puedes hacer este tipo de deportes. Sino que se trata completamente de una cuqueada con consentimiento. Y esto pues es bastante lamentable y la verdad es que Auron no está teniendo absolutamente nada de dignidad. Aunque suene duro. Esto es como la Isla de las Tentaciones. Seguramente os sonará el caso de Christopher y Estefanía. La primera vez te da pena y dices tú, hostia, pobrecito. La segunda, también dices pobrecito, ¿no? Hostia, pobrecito. Le ha dado otra oportunidad, ha confiado en ella y se ha vuelto a tirar a otro. Pero ya la tercera, lo mismo la culpa es tuya. La cuarta lo mismo también. La que haces 6 o 7 ya eres hilipollas, ¿vale? Y ya no es que hagas 6 o hagas 7, ya es que te están volviendo a utilizar. Porque al final lo que quiere es recuperar los putos números que perdió cuando la expusiste. La expones, haces partícipe a todos tus seguidores, todos te apoyan y ahora te dejas otra vez. Que venga otra vez la pava esta como una vampira para pegarte un bocado en el cuello y sangrarte todos los seguidores posibles de nuevo. No solamente se le vio por el Cupra, no solamente se le pilló en aquella imagen en la cabina, sino que además emita tu bola de fachaté y poca vergüenza de, mientras que Auron conducía el coche, subir una historia sobre Valencia. Ya sabéis que Gemita es de Valencia y que Valencia en estos momentos está pasando por una durísima tragedia. Que bueno, la estamos comentando y le estoy dando cobertura en el canal de Telesalceo por si queréis pasaros por allí. Pero prácticamente yo creo que Gemita ha tenido todo el tiempo del mundo para subir las historias que le hubiese salido del pomelo sobre Valencia en cualquier momento del día. Lo ha podido hacer en su casa, lo ha podido hacer luego cuando llega al estadio, en un baño, en una pared blanca, que nadie se dé cuenta, pero Gemita sube a propósito estas historias sobre Valencia en el coche de Auron para que todo el mundo se dé cuenta que está en el coche de Auron y hacerse trending topic ese día. Esto evidentemente no es casual, ni ha sido una pillada sin querer. Ni siquiera es cosa de que no se escondan y bueno, pues mira, si nos ven, nos vieron. Sino que esto es que lo ha hecho ella a propósito para que la vean en el coche de Auron. O sea, básicamente ellos van por el camino al Cupra y ella dice ¡Hostia! Estoy en el coche de Raúl. ¿Qué puedo hacer para que todo el mundo lo vea? A ver qué historias hubo, de qué subo algo, ya he subido muchas historias hoy, no sé qué subir. Todo el mundo está subiendo cosas sobre Valencia. Esta mismo. Y se graba estando él conduciendo para que todo el mundo vea que está en el coche de Auron, para que la gente compare las fotos de la puerta, del marcador. Aquí la podéis ver, como enseña bien, que se vea bien la puerta, ¿no? Aquí se deja perfectamente claro que este es el coche de Auron. Aquí podéis ver el modelo. Bueno, bueno, el fin del mundo ha llegado. ¡Vamos a morir todos! Y hay varias historias de AuronPlay en las que todo el mundo sabe cuál es su coche. Yo, sinceramente, esto no lo puedo comprender. Como una persona que lleva tanto tiempo en el medio y sabe cómo funciona esto, se pueda dejar utilizar por nadie. Yo, a menor escala, he podido sufrirlo a lo mejor con amistades, o bueno, falsas amistades, mejor dicho, que se te acercan para sacarte lo que sea, para colaborar contigo por interés, pero que en realidad ni son tus amigos ni nada. A nivel mujeres, tío, o sea, que se te acerque una pava, que ya viene de casa a parnear, que ya sabes del palo que va, que ya te la ha dado, que te utilizó para subir seguidores. Al nada de tiempo de estar con ella te cogió de tu like y empezaste a compartir publicaciones con ellas en Instagram, subiendo el Instagram de ella por las nubes. Te hace lo que te hace y te dejas otra vez utilizar para que gane seguidores, tío. O sea, ¿estamos tontos? O sea, ¿no nos parece sospechoso, Auron, que esta pava haya pasado de subir historias haciéndote cortes de manga y directos llamándote maltratador, acosador, extorsionador? Que es que ni siquiera le gustas, tío. O sea, pero ni le gustas personalmente, ni le gustas físicamente, ni muchísimo menos, tío. O sea, solamente quiere tus seguidores. Solamente quiere chuparte hasta la... ¡Vaya, vamos! La última gota de sangre que te pueda sacar. Ni eres su prototipo, ni está enganchada contigo. Y es que yo diría que ni siquiera te tiene aprecio. Porque una persona que te tiene aprecio, que te tiene un mínimo de cariño, aunque sea como amigo, no te lo vuelve a hacer. Y esta pava no te respeta absolutamente una puta mierda. Te lo ha hecho tres veces, colega. Entiendo que puedas tener una juventud tardía y no te des cuenta de algunas artimañas que puedan tener algunas víboras y cómo funcionan las mujeres malas. Pero que no sepas ya cómo funcionan los trepas. Que de hecho no solamente a nivel mujeres, tío. O sea, que como amigos has tenido y se te han cruzado en la vida, sin ir más lejos, en la época del GTA, colaboraciones, serie... Un montón de gente que se te ha acercado para escalar. Tío, ¿cómo no te puedes dar cuenta de que gemita en tu coche? No sube una puta historia de Instagram al azar. Y aquí es cuando todos los que hemos dado la cara por ti, tus amigos, tu madre, tu hermano, los sauroners, todos los que te han acompañado en el sentimiento cuando te han pisoteado, pasamos del estado de la negación a esto. Hola AuronPlay, ¿te sigo desde la calculadora de Windows? Te deseo que los aprendizajes de la vida te ayuden a comprender que el amor propio es lo más importante. Ojalá detectes las red flags esta vez. Por cierto, ya aparecieron. Tristel fandom sin Auron. Un saludito, XGeox. Agradezco mucho el consejo, la verdad. Y esperemos que, bueno, que todo vaya bien en la vida para todos, la verdad. Muchísimas gracias, de verdad. Pero bueno, como que fandom sin Auron. Yo aquí estoy y me tienes que aguantar. Me tienes que soportar. Me tienes que soportar. No te queda... Como bien ha dicho esa donación, está bien que quieras a la gente, está bien que te portes bien con la gente, que seas bueno con los demás, pero el primero que debes querer y respetar es a ti mismo. Y no lo digo con ánimo de darle mucha caña, os lo prometo. Al final me da pena esto porque en el fondo sigo viendo a una persona que se siente insegura, con la autoestima baja. Es una Hello Kitty y te voy a buscarla, hombre. Ya me la compré, la tengo aquí guardada. ¿Quieres comprado? Yo no tengo la comprado. Lo que está claro es que enfoques donde enfoques sale del punicero. No me digas que no ha sido espectacular lo de la imagen del techo. Oye, me estás... Y sinceramente ninguna necesidad. Eres una persona divertida, buena gente, generoso, con un gran corazón, que encima tiene éxito en la vida, que ha conseguido todo profesionalmente haciendo lo que le gusta, haciendo reír a la gente y haciendo el ganso en internet, que económicamente tiene la vida resuelta para él y para 27 generaciones y que seguramente le parezca atractivo a otro montón de mujeres que quieran estar con él. ¡Qué necesidad de arrastrarte! Como os he comentado antes y según la puta física de la naturaleza y las leyes que os he explicado antes, esto no es que Gemita haya ido arrastrándose a Raúl y él ha decidido darle otra oportunidad porque la ha visto arrepentida. Esto tristemente, muy probablemente, sea que él casi que se ha arrastrado a ella para que ella le pida perdón. O sea, él casi le ruega, por favor, discúlpate conmigo para yo poder volver contigo. Algo así, ¿eh? O sea, esto es así de lamentable. Y entiendo perfectamente el mosqueo que tiene el fandom en estos momentos porque el directo que ha hecho Auron y la forma de gestionar la reacción de la gente ha sido malísima. O sea, ha sido casi peor y le habrá sentado peor a la gente que cuando el fin de semana se encontraron con esas imágenes. Me dio muchas gracias. Sí, es en plan, explícanos qué haces en tu vida privada, por favor. Explícanos qué hiciste ayer. Y es en plan, chúpame los huevos. Chúpame bien los huevos. ¿Qué cojones te voy a explicar yo a ti? Chúpame bien la verga de lo que hice yo ayer o de lo que voy a hacer mañana. Chúpame bien la verga. Y es como, bueno, está bien. Es tu vida privada. Tú tienes derecho a ser pública y a dar explicaciones sobre la parcela de tu vida privada que te salga de los huevos. Pero cuando has hecho partícipe a tu fandom y la gente te ha apoyado porque te han roto el corazón, porque tú mismo has querido que la gente fuera partícipe, es normal que ahora se sientan decepcionados. De hecho, no solo es que se sientan decepcionados, es que todavía te están diciendo que espabiles, que tengas dignidad y el fandom se está sintiendo tal que así. Hey, dime qué quieres beber y es que tú eres mi bebé y es nosotros ¿Quién va a hablar si no nos dejamos ver? Yo se los doy, yo voy a ser pulgar y tú te lo quito te lo pago y los popitos y los de los de mar y la piel suelta, desahar y tú muevas el culo fenomenal para yo devorarte como animal si no te venimos de operar en mi camino lo voy a celebrar La gente asume que vuelves con Gema por un vídeo donde os muestra juntos, sin besaros ni abrazados. ¿Por qué esta tendencia? Pero es que no sé, porque la gente, no sé, no sé. La gente es increíble. Porque yo si me quisiera esconder de algo, no iría al Cupra, ¿no? Claro, ir al Cupra a un lugar donde hay 545 cámaras. Es decir, si yo me quiero esconder, no voy al Cupra. Hago otro plan, ¿no? Como un ladrón, me escondería. Pero es que si voy al Cupra, es porque puedo ir al Cupra. Es que no me tengo que esconder de nada, la verdad. O sea, es que no entiendo. Y lo pone en la foto como si fuera, ¡oh, Dios mío! ¡Dios mío, Auron en el Cupra! Mira, hostia, lo raro es que no haya habido más fotos. 6-740 cámaras. Si uno quiere intimidad, pues no va al Cupra, la verdad. Te vas a un bar o te vas a, yo qué sé, te vas a tu puta casa, ¿sabes? Pero eso, no sé. Es que no me tengo que esconder de nada. Ni tampoco tengo que explicar nada. A no ser que yo sienta que tengo que explicar algo. Como todas las veces que yo he explicado algo aquí. Pero es que no tengo que explicar nada. Igual mañana me ves con cuatro góticas culonas. Esperemos que eso no te siente tan mal. Es que no sé. Esperemos que eso, ahí me perdones. Durante todo el directo, Auron se lo vio un tanto nervioso, incluso incómodo, mirando constantemente tanto el móvil como el chat para ver qué le estaba diciendo la gente y si encontraba complicidad o cómo reaccionaban. Estuve en Andorra este fin de semana. Amigos, es que pensáis que Andorra es dos casas. Son seis, por lo menos. No, no. A ver, no es tan pequeña. Tú no llegas a Andorra y ves a Rubius. O sea… Escucha, hay que estar escarneada. Pensáis que son dos casas. Por lo menos son seis. De seis a siete. Pero sí, es un sitio pequeño, pero no tan, tan, tan pequeño, amigo. ¡Vámonos! Ay, perdón. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Espérate, estábamos. Vale. Venga, ¿quieres que hay ahí? Vale, vale. Aquí. Venga, confirmamos. Aquí. Vale. ¿Tú crees que hay una buena partida ahí, Noni? Ahí hay victoria. Vale. Vamos ya. Victoria. Y sinceramente os lo digo de verdad. No soy de los que piensan que tengamos que darle tanta caña. Entiendo perfectamente que la gente se enfade, que la gente se pegue chocazo porque no es pa' menos. Pero también quiero lanzar una lanza, ¿vale? Y seguramente todos en la vida pues hemos cometido errores y cuando hemos estado ilusionados o enchochaos pues hemos caído en este tipo de cosas, ¿no? Así que tampoco quiero juzgarlo muy duro. Sí que es verdad que lo de Auron da miedo al mismísimo diablo. Ya no solamente por todas las cosas que hemos comentado en este vídeo, sino porque tanto en el amor como en las amistades, como en casi todos los aspectos de su vida personal, de lo que se ha sabido por lo menos, siempre es igual. O sea, es una persona que hacen con él lo que quieren. Y lo hemos visto en mogollón de ocasiones y otras muchas que no se conocen y que no son públicas. No seré yo quien os la cuente. Pero lo hemos visto ahora con Gemita. Lo hemos visto en algunos episodios personales y movidas que han tenido y que se han hecho públicas. Lo hemos visto también con amigos que se han portado mal con él. Y él igualmente luego los ha perdonado o ni siquiera ha salido a exponerlos, como pasó con Karchez, Juan Guarnizos... Recuerdo perfectamente el momento en el que decía que iba a volver más loco que nunca. Auron Play va a volver más loco que nunca. Va a arrasar con todo. Y con todos. Porque ahora sí, se la pela. Se la pela todo ya. No, ya dije. Iba a volver más loco que nunca y lo he cumplido, la verdad. O incluso en su propia historia de Instagram, ¿no? Esa que subió diciendo, cuando vuelva le voy a dar en el lomo a todas las ratitas. Gente que lo ha pisoteado cuando estaba en el suelo. Gente que lo ha traicionado, que se ha portado mal con él. Y él igualmente luego, súper blando, súper chill. Coño, joder, si es que se disculpó con la chica esa que lo acusó de una cosa. Y él diciendo que no lo había hecho, pero que, bueno, que igualmente aunque no lo hubiera hecho, se disculpaba. O sea, es que es de locos. Lo de Auron es que es de locos. ¡Es de locos! ¡Es de locos! ¡Es de locos, nene! Tienes que tener un poco más de carácter. Tienes que tener un poco más de dignidad, lamentablemente. Y tienes que, sobre todo, valorarte. Valorarte y ser siempre la persona, a no ser que tengas hijos, la persona que pongas por delante y a la que más quiera. Antes que a cualquiera. O sea, tienes que mirar por tu bien antes que por el bien de los demás. O sea, tienes que quererte, prácticamente. Bueno, en todo caso de que seas muy generoso y per mega generoso, por lo menos no portarte mejor con las personas que te pisotean contigo mismo. ¿Vale? O sea, es tremendo. Pero bueno, familia, entiendo vuestra frustración y vuestro enojo y vuestro ¿qué cojones? Y lo que estáis pensando todos ahora mismo es ¿cómo cojones puede ser que yo me esté enfadando más por esto que el propio protagonista que ha sido víctima de los actos de esta pava? Pero bueno, no me queda otra más que comentaros que cuando se lo haga otra vez, pues aquí estaremos para comentar el salseo. Familia, os estaré leyendo la caja de comentarios, os mando un beso muy grande, suscribiros, compartir el vídeo, darle like si estáis de acuerdo conmigo, opinar en la caja de comentarios siempre con respeto, por favor. Y chao, chao, guapos. Adiós.